No te quedes solo y me ha abrido un poco Y fruta con mi sopa y no te abusa No te quedes solo y me ha abrido un poco Y fruta con mi sopa y no te abusa Su parte tiene, su parte muere Su parte da el ritmo Su parte tiene, su parte muere Su parte da el ritmo Vamos a bailar, el ritmo no va a parar Baila con mi sopa, esto es internacional La mano en la cabeza, mueve las caderas Prepara tu destreza y ponte a brincar Brincando, brincando, brincando Brincando, brincando Brincando, brincando Brincando, brincando No te quedes solo y me ha abrido un poco Y fruta con mi sopa y no te abusa No te quedes solo y me ha abrido un poco Y fruta con mi sopa y no te abusa Su parte tiene, su parte muere Su parte da el ritmo Su parte tiene, su parte muere Su parte da el ritmo Vamos a bailar, el ritmo no va a parar Baila con mi sopa, esto es internacional La mano en la cabeza, mueve las caderas Prepara tu destreza y ponte a brincar Guayo, guayo Guayo, oh, oh, oh Baila en mi sopa, esto es izquierda